¿Qué es la amnistía? ¿Qué es la amnistía? Y estas amnistías deberían ser lo menos posible porque lo que hacen es desanimar al contribuyente o al abonado que paga puntualmente sus servicios. Pues, supóngase usted que alguien que tuvo una deuda, que tiene una deuda en el año 2000 de mil lempiras, hoy si lo paga esos mil lempiras, hoy solo va a pagar el equivalente a 350 lempiras por la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido el lempiras desde el 2000 hasta el 2017. Gracias. 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 Gracias.